La Procuraduría General de Justicia del Estado logró esclarecer la muerte del joven de 20 años Luis Antonio Hernández Landino, quien perdiera la vida la noche del pasado viernes sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Luego del crimen, autoridades desplegaron un operativo que permitió la aprehensión de su homicida, Goleón Sánchez Domer. Información que el homicida contrató, informaron vaya que el homicida contrató a la víctima como chofer, quien conducía una camioneta blanca con placas de circulación del estado de Chiapas. Goleón Sánchez viajaba como copiloto en el mismo vehículo cuando disparó en cuatro ocasiones en contra del joven. Al ser detenido, Sánchez Domer portaba en la cintura un arma de fuego calibre 9 milímetros en color negra, misma que se utilizó para privar de la vida al joven. Cabe precisar que el probable responsable dio positivo a la prueba, a la prueba necesaria, en ambas manos, lo que confirma que sí disparó un arma de fuego. La justicia está llegando a todos, a todos lados en Chiapas, así que bueno, esto es prueba de que nadie puede irse con impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!